Para hablarles de la epidemiología, primero del estreñimiento en México, les quiero dar un panorama de lo que se ha publicado de manera internacional. Esta reunión de estudios que realizó Suárez, hizo esta revisión sistemática, analizó todos los estudios de acuerdo a las diferentes regiones del mundo y es muy interesante, ahí podemos ver las diferentes prevalencias de estreñimiento, sin embargo ven que en el norte de Europa y en el sur de Europa aproximadamente es del 16%, pero en Sudamérica hubo un 18% de prevalencia de estreñimiento. De acuerdo al año de publicación, el mismo autor Suárez hace una separación entre los estudios publicados entre 1981 y 1990 y otros dos grupos que les muestro a continuación y verán que hubo diferencias significativas en la prevalencia del estudio. Aquí 11% entre 1981 y 1990 y sin embargo cuando nos damos del 90 al 2000 y del 2001 al 2010, había una prevalencia de 15%. Dentro de los factores de riesgo para el estreñimiento se encuentran el ser mujer con una relación mujer a hombre de 1.78, el vivir en hospitales o asilos, la edad y el nivel socioeconómico, todos estos son factores de riesgo que incrementan la prevalencia de estreñimiento. Pero, ¿qué es lo normal? Pues hay varios estudios, uno de ellos el realizado en Suecia con 120 individuos a los cuales se les realizó colonoscopía y estudios de laboratorio y todo era normal y les preguntaron cada cuándo evacuaban y el 98% evacuó entre tres veces al día a tres veces a la semana y esto se replica en otros estudios también. 12% de estas personas que no se quejaban de nada tenían evacuaciones duras e incluso 10% sueltas. Entonces, hay que entender muy bien qué es lo normal. Cuando le preguntaron a unos individuos en Londres qué opinaban por medio de un cuestionario postal, en 171 pacientes mayores, perdón, individuos mayores de 55 años, el 79% opinaron que tener una evacuación diaria es muy importante para la salud. Entonces, son paradigmas que tiene la sociedad. En México tenemos algunos estudios como este de 1.041 individuos, presentado por el doctor Remes Troche y Carmona y colaboradores, en el cual se les preguntó cuál es el porcentaje de individuos de acuerdo a la frecuencia de sus evacuaciones. El 69% dijeron que eran diarias, el 18% cada 48 horas y con menores proporciones menos frecuentemente. Entonces, la definición de estreñimiento, la mayoría de las definiciones dicen que hay una disminución en la frecuencia de la defecación a menos de dos a tres evacuaciones por semana como síntoma único o en combinación con otras molestias como malestar o esfuerzo excesivo para defecar. En cuanto a los criterios diagnósticos, solo quiero hacer una comparación entre los criterios de ROMA 3 y los criterios de ROMA 4. En ROMA 3 habría que cumplir dos o más de los siguientes durante los últimos tres meses, por lo menos seis meses antes del diagnóstico, con esfuerzo, eses apelmazadas en mayor o igual a 25% de las evacuaciones, sensación de tenismo, perdón, de evacuación incompleta, o maniobras para facilitar la defecación, o un número reducido de evacuaciones con muy pocas evacuaciones sueltas. En ROMA 4 hay ciertos cambios, uno de ellos es que el dolor abdominal y la distensión pueden estar presentes, o sea, no descartan el diagnóstico, sin embargo, no son predominantes. Y esto es porque en ROMA 4 se enfatiza que el síndrome intestino irritable y el estreñimiento en realidad son un espectro, no son entidades separadas, un paciente puede desarrollar una y después desarrollar otra. En cuanto a estudios previos en México, tenemos a estos estudios del doctor López Colomo, del doctor Shmulson y del doctor Remes Troche, que nos muestran estas prevalencias del estreñimiento. En el estudio SIGAME, y cuando digo SIGAME, pues es, digamos, SIGAME 1, es el primero que se realizó, del cual ya les han hablado, en un total de 3.925 individuos con criterios de estreñimiento funcional, 879, o sea, 22.3% dijeron que tenían datos de estreñimiento, cumplieron criterios para estreñimiento, y si recuerdan, lo internacional era entre 12 y 17, o sea, somos un país estreñidón. Aquí les muestro, perdón, por edad y sexo, pueden ver que los estreñidos eran significativamente mayores que los controles, y no hubo diferencias en cuanto al sexo de los individuos. Cuando se compararon región y área económica, podemos ver que en el centro norte hubo una, pues 30% de estreñimiento, ahí no sé qué están comiendo, y el suroeste, y también el sureste, las chimchangas, y por acá en el sureste, están, hay también prevalencias muy altas de estreñimiento, seguramente tiene que ver con la genética, pero también con la dieta, y en cuanto al medio socioeconómico, podemos ver que en el medio bajo hubo un 28%, o sea, se correlacionó con ciertas áreas del país y también con el medio socioeconómico. En cuanto a los síntomas que definen el estreñimiento y también la calidad de vida, les muestro estas dos diapositivas aquí. Dentro de los síntomas que definen el estreñimiento, pueden ustedes ver que el 83% de los individuos tenían o se quejaban de una evacuación incompleta, 76% sensación de bloqueo, mucho esfuerzo, 72%, evacuaciones duras, y todos estos son síntomas muy frecuentes en ellos. Sin embargo, pueden ustedes ver aquí también que algunos individuos sanos dicen que tienen estos síntomas, o sea, tampoco es que sea completamente raro en la población general y gente sana, más bien, que tengan algún síntoma, y eso también se ha reportado en estudios en el extranjero. En cuanto a la calidad de vida, igual que nos mencionó el doctor Huerta, hay una afectación en la calidad de vida, todos estos que tienen estrellitas son estadísticamente significativos en actividades diarias, en el vestido, en la dieta, en puntaje psicológico. Entonces, tienen afectación importante. En cuanto al Sígame 2, en Sígame 2 tuvimos un total de 925 individuos, 655 mujeres, 270 hombres, y les muestro 133 que se quejaron de estreñimiento. Pueden ustedes ver la frecuencia, 47.2 evacuaban cada 3 a 4 días, 27% cada tercer día, 12.4% una vez a la semana. Incluso había gente que se quejaba de estreñimiento, pero tenía evacuaciones diarias. De 133 individuos también, el tiempo para lograr la evacuación, se tardaban 5 a 10 minutos, 38%, y pues los que de plano se ponían yo creo que a leer, porque estaban entre 10 y 20 minutos, un cuarto de la población, algunos tenían evacuaciones más rápidas. Y el Bristol lo definieron, el tipo 1, la gran mayoría de ellos, con tipo 2, 32%, y también pueden ustedes ver que algunos individuos seguramente tienen evacuaciones muy aisladas, porque tienen evacuaciones que no son realmente duras, pero deben de ser muy ocasionales. En cuanto a la presencia de distensión, ustedes pueden ver que no es tan rara, ocasionalmente la tenían el 25% de los pacientes, aunque, pues como dijimos que no es un síntoma predominante, casi siempre ha seguido una pequeña proporción de pacientes la tenían. El tiempo de padecer los síntomas, más de un año, en el 70% de los casos. Y en cuanto a la necesidad de pujar, pueden ustedes ver que el 30% casi siempre necesitaban pujar, y seguido y ocasionalmente aproximadamente el otro 50%. La sensación de evacuación incompleta es una queja muy frecuente de los pacientes, y la tenían muy seguido, seguido, 18% y 25% respectivamente. Y ahora les voy a presentar los aspectos relacionados a los trastornos anorrectales. Y en esos trastornos anorrectales tenemos a la incontinencia fecal, a la proctalgia crónica y la proctalgia fugax, y por último la evacuación disinérgica. En cuanto a la incontinencia, se calcula que afecta del 2 al 5% de sujetos menores de 65 años de edad, y 10 al 18% en mayores de 65 años, y hasta el 50% de aquellos que viven en asilos. La incontinencia fecal, no vamos a revisar todos los criterios, pero es la emisión de heces recurrente e incontrolada, al menos una vez al mes en individuos de más de 4 años de edad, y asociados a uno o más de las siguientes características. Yo quiero aquí hacerles notar que hay ciertas diferencias en ROMA 4. Y en ROMA 4 se dice que es el paso de materia fecal sin control en individuos con por lo menos 4 años de edad, que haya ocurrido en los últimos 3 meses, y para fines de investigación, por lo menos 6 meses antes, con 2 a 4 episodios por 4 semanas. O sea, está un poco simplificada la clasificación. En cuanto a la proctalgia crónica y la proctalgia fugax, la proctalgia crónica es el dolor o molestia rectal crónicos recurrentes de 20 minutos o más, ausencia de isquemia, fisuras, fístulas, enfermedad inflamatoria intestinal o hemorroides. El síndrome del elevador del ano tiene que tener criterios de proctalgia crónica asociado a dolor durante la tracción posterior del músculo puborectal y la fugax tiene que tener duración de segundos o minutos. Y por último, la edificación disinérgica es una alteración de la coordinación anorrectal y la maniobra de pujo o la capacidad de relajación del esfínter anal durante la maniobra defecatoria son inapropiadas. La prevalencia de la edificación disinérgica se ha reportado en 40 a 50% de los pacientes con estreñimiento crónico. En cuanto a la epidemiología de estos trastornos, en Australia, con un cuestionario de Roma 2, se encontró que el síndrome del elevador del ano fue de 1.2, la proctalgia fugax 6.6 y la disinérgica del piso pélvico 1.6. En sígame, de 3.925 individuos, 187% reportaron criterios positivos, o sea, 4.7% tuvieron al menos un episodio de incontinencia fecal en los últimos tres meses. Y aquí les muestro la comparación de, aquí está mal F, son los que tenían incontinencia en comparación con los controles, y aquí sí hubo diferencias significativas, tanto en edad como en sexo. En cuanto a la proctalgia, de 245 encuestados cumplieron con esos criterios para proctalgia crónica en 6.2 y fugax 7.9. Este número a mí verdaderamente me sorprende, porque es muy elevado, andamos muy adoloridos de por allá, y pueden ustedes ver la comparación significativa con la proctalgia crónica fugax en comparación con los sanos, y solamente la diferencia en el género en la proctalgia crónica en comparación con los sanos. Y la defecación disinérgica del mismo número de individuos, 54% de ellos cumplieron con estos criterios, y aquí se me hace muy bajo, 1.3. Ellos tuvieron una alteración importante de su calidad de vida, estos datos fueron significativos. El uso de estimulación digital, aquí ya les estoy mostrando los datos de CIGAME2, en los cuales hicimos este número grande de preguntas, como indicó el doctor Huerta, y podemos ver que se hicieron nunca ocasionalmente, frecuentemente, ciertas maniobras para facilitar la salida de las heces, presión de la vagina o el vientre para evacuar, como pueden ustedes ver aquí, hasta nunca 50%, ocasionalmente 21% y seguido 19%. La sensación de ano bloqueado, que ocurre nunca, en 38% aproximadamente, ocasionalmente y seguido. Entonces, pues con todos estos interesantes datos que hemos recabado, que pues tenemos muchísimos más datos, tenemos que tratar de resumirlos, pues la prevalencia de estreñimiento en México es de 7.4 a 20%, de la incontinencia fecal por CIGAME 4.7, proctálgica crónica 6.2, fuga 7.9 y defecación disinérgica 1.3. Muchas gracias.